¡Suscríbete! o review, como queréis llamarlo de un foco que compré este verano a través de Amazon es uno de estos vídeos en los que siempre llevas en mente hacer pero nunca puedes sacar tiempo entonces vamos a vamos a ir hoy con con la review y a explicar un poquito como es este foco ya que muchas veces las cosas que compras sobre todo en este tipo las compras y luego no sabes si va a funcionar bien si no, si van a dar mucha luz entonces agradece siempre que haya vídeos de este tipo para para estar seguro de lo que compras ¿de acuerdo? bueno, como podéis ver la caja la caja chula, venía con una bici, una cube en concreto con el foco está abierto y probado entonces ¿vale? en concreto es un foco saninés de led de 5000 lumens ¿vale? entonces vamos a desgranarlo a ver que es lo que nos encontramos cuando abrimos el paquete nos encontramos un un accesorio para la cabeza para llevar el foco aquí colocado no tiene más misterio aparece aquí una batería con su funda luego explicaremos cada cosa para qué es el cargador cargador normal y corriente y el foco en sí con dos bridas una y otra un foco de tres leds ya os digo de 5000 lumens mide 45 centímetros de largo y pesa 0,49 gramos el fabricante es skycastel aquí el botón la cero cuando está al 100% la luz verde el botón está iluminado en verde cuando queda un 30% de batería se pone la luz roja entonces no se avisa de que de que está a punto de agotarse el caparazón es de aluminio no es plástico la tapa del cristal o sea como muy bien os digo es vidrio es cristal es aluminio no pesa lleva aquí la sujeción goma espuma para el manillar este aparato vamos a poner aquí las cajas y demás este aparato tiene una iluminación entre 300 y 500 metros ya os digo que lo he probado ya lo he llevado lo he llevado de noche y es una barbaridad lo que alumbra tiene en cuanto lo pides por amazon vienen tres colores color negro que es el que el que pedimos nosotros color rojo y color azul el precio en amazon os dejaré el link en la bio aquí abajo para que podáis si os interesa a mi me salió por 25,99 euros vale tiene cuatro modos de uso el alto brillo el brillo medio el brillo bajo y los destellos SOS al apretar durante tres segundos el botón vale es impermeable tanto el aparato en sí como la batería vale lleva la funda para la batería está muy bien porque es para para sujetarla a la vaga central de la bici quedaría aquí aquí iría la vaga de la batería y esto iría conectado a la batería tal que sea ¿de acuerdo? bueno esto ahora cuando quitemos las las cinchas quedará bastante mejor ¿vale? la duración en modo full en modo cañero a tope es de cuatro horas lleva la batería lleva protección contra la sobrecarga con lo cual cuatro horas son más que suficientes para este foco y para cualquier salida nocturna se carga en una hora en una hora estaría cargado el aparato con lo cual podríamos darle ya mucha más caña son como os digo son cinco mil lumens es una salvajada una salvajada la luz queda encendemos modo bajo modo medio y modo alto podéis ver es una auténtica brutalidad la luz queda otra vez modo destello apagado modo bajo modo medio modo alto y ráfaga de nuevo así que como podéis ver podéis comprar el producto tranquilamente porque a mí me ha encantado y parece que se hace de día en las zonas oscuras en la noche ¿de acuerdo? bueno si os ha gustado el vídeo darle al like y suscribiros si aún no lo estáis ¿de acuerdo? y os dejaré el enlace aquí abajo por si queréis haceros con con este foco ¿de acuerdo? venga ser felices chao chao chung y chung 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 Gracias.